Doy paso a la tuna mecánica de empresariales de Huelva, ganadora de los tres últimos centavos nacionales de empresariales. Un fuerte aplauso. Evo Dico. ¡Gracias por ver el video! 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 una lección de vida nos da esta canción que vamos a cantar ahora es que bonita es esta vida muchas gracias Música 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 Sé que el tiempo lleva prisa a hablar de la lista pero yo le digo que Música Ay, que bonita es esta vida aunque a veces fuera rato y a pesar de los que salen hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, que bonita es esta vida aunque no sea para siempre sin amigos con mi gente y la hasta la muerte con canciones y venidas Música 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 Escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la pancar y el aire ver a mirar otro hermoso amanecer Escuchar la paz de las montañas mirando colores de atardecer que se tiene que ser se tiene que ir en la arena de la playa y no todo donde de la calle cuando beso la mujer Sí Sí Sé que el tiempo lleva prisa a hablar de la lista pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida aunque a veces no era canto ni a pesar de los que salen hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay qué bonita es esta vida aunque no sea para siempre no sea para siempre siempre hay alguien que nos cuida I, ay, ay Ay, qué bonita es esta vida, que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay, 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 ay. Yo voy a traguerse el micrófono, creo que se me va a escuchar, ¿no? Bueno, vosotros como ya sabéis, en Huelva, en Huelva y Neta compartimos una peculiaridad muy especial, de las ciudades muy especiales que es el mar que se hubiera dado del mar es muy especial porque el mar te da mucho pero también te quita mucho el mar te quita mucho quite mucho a cambio de lo que da seguro que todos ustedes tienen en la mente alguien que les gustaría que hoy estuviera y no está se fue, pero que tenemos en la mente nos gustaría dedicarle esa canción a ellos a esas personas que ustedes tienen en mente y que nos ayudan en la mente y va por todos ellos esta canción se titula Al Consigua y el Mar 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 ¡Gracias! 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 Bueno, desgraciadamente no tenemos que ir. Hemos quedado. Pero, eh... Estamos muy agudos, ¿verdad? Estamos mejor que en casa. En fin. Nos vamos a despedir con una canción que para nosotros, casi más que una canción, es un himno. Es un pasadoble. Es el... El pasadoble de mi vuelva tiene una ría. Para nosotros tiene una... Una importancia. Y aunque queremos dedicar a todos los que estáis esta noche aquí con nosotros, ustedes y ahora, a todos y todas los que estáis con nosotros y con nosotras. ¿O no? Así que para todos vosotros, mi vuelva tiene una ría, o mi vuelva tiene un río, o mi vuelva... Para nosotros. Aplausos. 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 ¡Aplausos! 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 Porque quiero que el amor te quede, yo me voy a entrar en casa, y esa es la reina, la guitarra, la hermana, el bebé, el bebé, el bebé. Porque todo se merece la casa buena, que hizo carne la gracia de esa mujer. Y vuelva a tener una tía, que en ella un paño de reloj, y en el barco la alegría, la alegría, la verdad que quiero. Y vuelva a tener una tía, con playa de tercio, pero, y en la noche de una mía, con más o más a de pelo. Y vuelva a tener una tía, con playa de tercio, pero, y en la noche de una mía, con más o más a de pelo. Y vuelva a tener una tía, que en ella un paño de reloj, y en el barco la alegría, la alegría, la verdad que quiero. Y vuelva a tener una tía, con playa de tercio, pero, y en la noche de una mía, con más o más a de pelo. Y vuelva a tener una tía, que en ella un paño de reloj, y en el barco la alegría, la alegría, la verdad que quiero. Y vuelva a tener una tía, que en ella un paño de reloj, y en la noche de una mía, con más o más a de pelo. Y vuelva a tener una tía, que en ella un paño de reloj, y en la noche de una mía, con más o más a de pelo.